Lluvia Lluvia Tras la montaña de un río Oigo el lamento del viento Y entre las piedras decía Y entre las piedras decía Siempre, siempre cometes el mismo error Lo vistes de aroma y amor Viento, arena, golpean mi fondo interior Te pido que dobles tu voz Lluvia que caes del cielo Río que pesa el mar Un mar que no pierde su aroma Lleva su ciclo normal Esos valores reflejan Las armonías terrestres Es el espejo de tu alma Llámate Y llámame Aunque duro sea el camino Yo estaría de tu lado Y el amor Llámate Y llámame Aunque duro sea el camino Yo estaría de tu lado Tierra amor Lluvia 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 Escucha la voz del dolor Que encuentro muy dentro de mí Tierra, tierra Tú eres parte de mí Te pido que escuches mi voz 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 Y yo estoy en la Tik